Ellos son el ballet cultural Samy Chay, creado el 1 de julio. Su director y coreógrafo es Dani Guayas Cabrera. La Bomba del Chota es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota, Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Zimbaburi y Carchi. Es un ritmo creado por la mayoritaria población afroecuatoriana de esa localidad. Y hoy el ballet cultural Samy Chay nos demuestra qué se puede hacer con este ritmo. ¡Fuertes aplausos para este grupo de danza! ¡Cama! ¡Pura energía! ¡Con sabor! ¡Y patria y de ingenier! Y ahora mi gente a mener la cadera. Cintura que quiebra. Todos a bailar. ¡Pomba! ¡Pá, pá, 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 pá! Y patria, poder de seducción. ¡Cintura, cintura! ¡Istiedad, derecha! ¡Vale! ¡Con ritmo! Compa, con los cales Compa, con los cales Cuando soy la llega el baile La cosa se pone buena Cuando soy la llega el baile La cosa se pone buena Viene con su movimiento Moviendo bien sus caderas Viene con su movimiento Moviendo bien sus caderas Letitan soñita Te vas de bailar Ven para acá Porque no te quedas Te vas de bailar Ven para acá Porque no te quedas Te vas de bailar Pompá, unos carnes Pompá, unos carnes Negra soy la de mi vida, dueña de mi corazón Ay, soy linda de mi vida, dueña de mi corazón Tu gracia y tu movimiento me hacen perder la razón Tu gracia y tu movimiento me hacen perder la razón Pompá, unos carnes Pompá, unos carnes Ven para acá, de que no te quedas, que no vas a bailar Cuando soy la llega el baile, la cosa se pone buena Viene con su movimiento, viene moviendo sus caderas Ven para acá, de que no te quedas, que no vas a bailar Soy la, soy la de mi vida, soy la de mi corazón Soy la, tú eres mi negrita, siempre tú eres la mejor Que linda soy la, que no vas a bailar Baile mi bomba papá, goce mi bomba mamá Ritmo caliente que nos pone a meñar Bomba sabrosa que bailamos sin parar Ritmo caliente que nos pone a meñar